Rompo el viento en carretera En mi carro deportivo que bien suena Me divierten las carreras Corriendo en mi caballito que acelera Es un gusto que yo tengo, la velocidad me altera Yo manejo buena escuela De mi padre los consejos ya deberás Soy un joven reservado A todos trato parejo, no soy malo Si me quieren conocer, dejen, les platico algo No soy rubio de mi pelo Y lo saben si me han visto En ferre iniciales Y en Tijuana ando tranquilo No le debo nada a nadie Siempre he sido buen amigo Y ahí le doy un saludo para mi compa Al que echa humo viejo Al de Collares y Don Junior Y así suena la misma línea Amistades que me estiman Siempre firme estoy con ellos Brinco al ruedo Los que tienen mi confianza Me vienen sobrando dedos No hay sinceros Cualquier bronca le atoramos Pero no soy peleonero Haré el negocio derecho Pero no hablaré de eso por discreción Me divierto cuando quiero Soy alegre, no lo niego porque hacerlo Pero siempre responsable y decidido en lo que hacemos Ay que vida y que no acabe Siempre hago lo que quiero En mi mente están los míos Y en el corazón lo llevo Ya me toca despedirme Pero nos miramos luego